Me voy a ganársela y le vale que hay kilos Sí, me la voy a ganar Me la voy a ganar Voy a ir allá porque también hay todos los mecánicos Ah, sí, por allá está el enedino también Para que vean dónde lo van a acomodar Gracias por ver el video